¿Qué pasa cuando los fondos de Proinnovate se acaben? Y es ahí donde entra mi presentación a estar focalizando en temas de la creación de capacidades institucionales para darle continuidad a estos proyectos. Y la creación de esas capacidades institucionales tiene que hacerse de forma tal de reconocer lo característico que tiene la innovación. O sea, la innovación es incertidumbre. Por lo tanto, las capacidades institucionales tienen que desarrollarse para tratar de descubrir dónde están los problemas. Porque nadie te va a decir antes dónde está el problema. Tú lo tienes que descubrir. Entonces, más que ir con el manual y el libro de texto, tienes que ir con una mentalidad de explorar dónde están los problemas. Los temas de innovación son temas que requieren capacidad. Es decir, tú no puedes desarrollar intervenciones en el ámbito de innovación si no tienes, por ejemplo, gente que sea capaz de entender de qué se tratan los temas de innovación. Es decir, cómo ir trabajando en el diseño institucional para que el diseño institucional tenga en cuenta todas estas características. La incertidumbre, el largo plazo, la necesidad de interactuar con los privados, la necesidad de coordinar con los públicos para tener un diseño que sea resistente a la turbulencia, que es lo que nosotros necesitamos en este momento. Primero, lo que dije al comienzo, tener muy claro el diseño institucional. Acá tenemos ecosistemas que están empujados por la academia, ecosistemas que están empujados o tirados por el sector privado y ecosistemas que están empujados por los gobiernos. Hay como tres modelos, yo pude identificar hoy como tres modelos distintos. Tal vez ninguno de esos tres va a ser suficiente. Vamos a tener que buscar ecosistemas que sean empujados por los tres actores, tipos de actores, gobierno, academia y empresa. Y el segundo mensaje es esta visión local global, es decir, cómo yo articulo estos tres actores en el territorio en función de lo que yo soy capaz de producir en el territorio y de las cosas nuevas que yo produzco hoy puedo producir, las cosas nuevas que puedo producir a partir de lo que produzco hoy. Esa es la esencia, digamos. Las capacidades productivas se generan siempre a partir de lo que uno sabe producir. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo, gobierno del Perú